21 niños de cuarto y quinto grado de la Escuela Nemesio R. Canales pintaron junto a sus mentores, los artistas plásticos Melisa Frontera, Fulgen Sabater, Wadeth Alvarado y la maestra Jennifer Nieves. La actividad es parte del proyecto Calendart Comunitario. Hay 12 artistas puertorriqueños que donan sus obras, donan su tiempo, para nosotros hacer entonces una subasta silente y poder recoger algo de fondo para durante el año hacer este tipo de actividad que vemos hoy aquí. Hoy están aquí los niños del residencial Nemesio R. Canales y están compartiendo con estos artistas que tan genuinamente, amablemente, desinteresadamente, la verdad es que son tremendos, dan de su tiempo y asesoran a los muchachos y les dan clases de arte. El programa denominado Tiempo de Crear provee talleres a los estudiantes para ampliar sus destrezas artísticas y que desarrollen habilidades para la vida. Así lo explicó la licenciada Catiana Pérez, directora ejecutiva de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. Reforzar en ellos, ¿verdad?, su toma de decisiones. Para nosotros es bien importante, no solo llevar el mensaje de no a las drogas, sino es más el mensaje de yo tengo que tomar las decisiones correctas en mi vida, yo tengo que tener unas metas, yo tengo que cumplir con unos objetivos y eso no lo podemos lograr, sino les damos unas herramientas a estos jóvenes para que sean efectivas. La Alianza abre formalmente la exposición del 8 al 14 de noviembre en Plaza Las Américas. Las obras estarán en subasta silente con el fin de apoyar a la Alianza en su labor de prevención a través de toda la isla.